¡Suscríbete al canal! Una obra literaria que da a sus lectores una fuerte dosis de la cruel realidad de un país golpeado por las mafias, la corrupción y el tráfico de drogas. Una realidad vista desde los ojos de una centenaria mujer cuya historia da nombre a este libro. Esta segunda parte llenará de mucha satisfacción a los lectores porque a mi criterio está muy bien escrita, tiene personajes nuevos y al final se quiera o no se quiera es una radiografía. de lo que está pasando en este momento en Guatemala. No tengo ninguna duda en recomendar la obra porque apasiona. Una vez que la tomas es difícil de dejarla. Esta segunda parte de Vendo mi caja me quiero morir cuando la vida es una cruz realmente vuelve a tocar el tema del narcotráfico en el país. Solo que acá parte de ese dinero involucra la elección de un presidente. También vemos de cerca lo que es el periodismo televisivo porque hay un personaje ahí que es periodista que trabaja en un medio de comunicación que está en la televisión y presenta cosas y hechos que de forma novelada pues está ahí esa realidad. Un año de trabajo ha sido recompensado. Apenas ha pasado una semana desde su publicación y esta segunda parte es una de las novelas más codiciadas según la casa editora Artemis Edinter que la describe como un éxito, mientras que para su autor es el mejor trabajo literario hasta el momento. Cuando la vida es una cruz realmente empieza a decir bueno y qué pasó y qué está pasando. Y por eso decía que es un reportaje periodístico pero contado desde un punto de vista de alguien que conoce muy bien la sociología de este país. Sin duda el máximo reconocimiento para este periodista y su editorial es que además de concientizar a los jóvenes sobre las consecuencias del consumo de drogas y a los adultos sobre la realidad nacional, esta obra estará presente en 3 mil bibliotecas en todo el país para la formación académica y social de los jóvenes de secundaria en Guatemala. Que este libro se convierta en material de consulta para los jóvenes, ese es el regalo más grande que la vida a mí me ha podido dar. Y de verdad eso sí me llena de muchísima alegría que los jóvenes en el interior del país vayan a tener acceso a poderla leer. Sánchez promete para el próximo año lanzar una obra inédita histórica sobre nuestro país. Por una Guatemala en paz, Cladis Ramírez y María José Sánchez. En otras noticias en Cobán mañana se realizará la tradicional carrera San Silvestre a partir de las 4 de la tarde y con una participación de más de 1500 atletas. Padres, mi farmacia, saluda. Todo está listo y preparado para la carrera San Silvestre en la ciudad de Cobán, aseguraron los organizadores quienes manifestaron que es la 39 edición y repartirán 17 mil quetzales en premios. Para todas nuestras categorías quiero mencionar la categoría libre en ambas ramas, la categoría juvenil, la categoría máster, estas en ambas ramas, asimismo la categoría disfraces ya tradicional, la categoría de capacidades especiales. Y también tenemos a nuestros amigos no videntes aquí en Cobán, asimismo todos los que ya practican la marcha atlética desde las infantiles, juveniles hasta la categoría libre. Esta última carrera del año es vista por los grupos atléticos como de convivencia y no necesariamente de competencia. Una actividad en la cual pues la vemos nosotros como la gran oportunidad que tenemos de compartir. Es la última actividad deportiva del año y entonces lo hacemos juntos, casi el equipo de la operación es el día en que corren bloque. Una de las atletas destacadas del año ha sido María Bach, quien ha tenido varios logros en el 2013. He ganado dos récords nacionales de 2013, que es en Costa Rica, récord de 1500, 451, 0, 3, y en el 3000 metros plano fue mi tiempo 10, 51 de 0, 33. Por una Guatemala en Paz informó Eduardo Sanchun desde Cobán, Alta Verapaz. Con esta nota deportiva concluimos la emisión de Noticiero Guatevisión, pero quédese en sintonía de Canal Guatevisión. Viene Deporte B a continuación. Buenas noches. Viene Deporte B a continuación. Viene Deporte B a continuación.